Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. Los objetivos principales de la innovación en construcción raramente son el descubrimiento de nuevos materiales, como en su momento fueron el concreto armado o el acero inoxidable. Los objetivos de la innovación se centran en la mejora de los procesos de construcción o puesta en obra, cuya mejora en el tiempo exige procesos más largos que en otros sectores que no son de la industria de la construcción. Adaptar esos cambios técnicos que se van introduciendo frente a otros sectores industriales que se actualizan más rápidamente, como las empresas de manufactura, son verdaderamente un reto para los profesionales de la industria de la construcción. Soy Octavio Novoa, esto es Enlaces de la Construcción y el día de hoy me acompaña el ingeniero Javier Ángel de León, que es un ingeniero electricista, especialista en temas eléctricos, sin embargo, también estuvo muy involucrado en una presa que para México, para el país, rompió paradigmas en muchos sentidos. ¿No es cierto, ingeniero? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Octavio. Pues ahora vamos a hablar de ingeniería, de sustentabilidad ambiental. Hablaba de la presa del Cajón, que fue una obra a nivel internacional de vanguardia, ¿es así? Una obra magna y además es una fuente de empleo para muchos trabajadores, una fuente de riqueza para toda la región de lo que es el límite de Jalisco y Nayarit. El hacer una obra de construcción de esa magnitud, hay ocasiones en que muchos no la vemos y no sabemos qué implica. Es una obra magna, es una presa que tiene características muy particulares y que es relevante, como insisto, a nivel internacional. Platícanos cuál fue tu experiencia en la construcción de esa obra y qué se puede considerar como novedoso en el sentido constructivo. Bueno, esa obra principalmente es en cuanto a su presa. La forma como se construyó es una de las más altas del mundo en su época. Seguramente ahorita ya puede haber alguna otra más alta, pero en ese tiempo era la, si no estoy muy seguro, la tercera más alta del mundo. Del mundo. Sí, entonces su construcción realmente requiere de una gran cantidad de personas, de compañías que tienen que trabajar en conjunto para poder abordar todo el sistema constructivo. Compañías que se dedican a cargar materiales, otras cargar, la maquinaria, ingenieros, personal, lugar donde quedarse, lugares de... Sí, yo recuerdo que en esa obra cuando se inició, como todas esas grandes obras, no había absolutamente nada. Había que hacer caminos de acceso y empezar a hacer campamentos precarios y así se inició la obra de Cajón. Iniciar una obra de esas es una obra realmente faragónica. Se tiene que escoger un lugar apropiado para hacer una presa porque se requiere que la cantidad de materiales sea mínima. De tal forma que la cantidad de relleno que se use sea mínima. Entonces se busca una cañada que ya, como si hubiera sido diseñada por Dios para decir, aquí va a haber una presa. De manera natural. Así es, de manera natural. Entonces los especialistas hacen estudios geológicos para ver dónde es el lugar apropiado para hacer esa presa y que aparte tenga una extensión de su lago, de su vaso, de tal forma que afecte la menor cantidad de personas. Porque muchas veces hay poblados que se tienen que inundar. Entonces se tiene que hacer una labor de sustentabilidad para que esas personas que son, digamos, pequeños pueblos, pequeñas rancherías, tener que trasladarles y darles un lugar donde ellos puedan desarrollarse y tengan la mínima afectación porque las personas no se quieren salir del lugar. Por supuesto que no, es un lugar donde han vivido durante generaciones. Y además son lugares que, debido a las excavaciones que se hacen, se encuentran descubrimientos que son inesperados. Por ejemplo, ahí se encontraron tumbas de los antepasados desde la historia. Hay restos arqueológicos. Hay restos arqueológicos, hoy es donde se encontraron ahí restos de los primeros pobladores de esos lugares. Entonces, una vez que se encuentran, se tienen que pedir a los especialistas del país, al INAH, que es el que se encarga. Instituto Nacional de Antropología y Historia. Entonces tienen que ir ahí y tratarlo de una manera especial para no afectarlo y quede como una parte del patrimonio de nuestro país. O sea, la cortina de una presa no se hace en un lugar específico por caprillo. No, es en base a una serie de estudios, profundos estudios, que no son cualquier cosa, porque tú puedes decir que topográficamente es donde más conviene, pero tal vez el suelo no lo permita. Puede ser un suelo arcilloso cuando lo que buscamos es tener un suelo rocoso. No, y además existen grietas que en un momento dado tienen que, ya incluso muchas veces, aunque se hagan estudios, ya una vez que se empiezan a hacer las obras, salen por ahí algunas grietas que no fueron detectadas y después se tiene que inyectar cemento para poder taponarlas y evitar fugas de la cortina por esos lugares. Entonces todo esto no es, insisto, no es por capricho, está fundamentado y basado en estudios técnicos profundos que además también encuentran en un momento dado algo que ni en el estudio se había contemplado. Y eso de alguna forma también obliga a tener un costo mayor que en ocasiones se piensa que tenías una cotización inicial, un presupuesto inicial y ese presupuesto se excede también por capricho, ¿no es así? No, no es así. Muchas veces, aunque se tenga todo un programa de obra, aunque tengan estudios muy detallados, siempre hay imprevistos dentro de ese tipo de obras. Y en el aspecto de sustentabilidad, ¿qué nos puedes platicar de esa obra? Uy, se hacen cosas maravillosas dentro de Comisión Federal de Electricidad, porque finalmente Comisión Federal de Electricidad es que va a recibir esa obra. Sí, esa fue una obra licitada por Comisión Federal de Electricidad, donde entran empresas como la ICA, como empresas constructores extranjeras, entran a las licitaciones y las que tienen el mejor precio o el mejor resultado técnico para la obra. Porque no solamente es la obra, sino también cómo se va a sacar la energía de ahí, hacia dónde se va a llevar, cuál es el centro de consumo o cuáles son las subestaciones donde va a ser recibida la energía eléctrica que va a fluir hacia la red eléctrica nacional. Todo lo que se produce ahí, no solamente es la presa, sino también implica obras de infraestructura fuera de la presa. Así es. Pero incluso ya dentro de la sustentabilidad se tiene que ver que se afecte al mínimo posible la parte natural de ese lugar. Por ejemplo, si hay plantas que son oriundas del lugar, se tienen que sacar y se van a transportar a un lugar para que no se pierda ese tipo de planta. Diferentes vegetales. Y de alguna forma incluso se puede mejorar. Cactos. No, no, no. Incluso se puede reforestar. Me refiero a reforestar o tener más elementos, más tipos de plantas de las que quitaste. Tal vez en el proceso reproducirlas y reforestar con ese tipo de plantas. Reforestar e incluso que no se pierda ese tipo de especies. Estamos hablando de la flora y de la fauna también. De la fauna también. O sea, vamos a decir, por ejemplo, si donde se está haciendo un camino, ahí era un camino por donde pasaban los venados o pasaban algún tipo de animal para poder beber, entonces se le tiene que hacer un lugar especial para que sigan cruzando. Porque si no, esa especie puede desaparecer. Se tiene que considerar también el entorno en el que ellos están para que sigan lo menos posible, no se impacte a ese tipo de especies. Exactamente, sí. Y también con los humanos, porque si dentro de esa obra, digamos aguas abajo, se dice después de la presa, existe en un pueblo, es posible que le esté llegando agua de un arroyo y a la hora de que se hace la presa se corta el arroyo. Entonces se le tiene que hacer llegar agua específicamente a ese pueblo para que ellos no puedan, porque si no el pueblo se va a morir sin agua. Pero hay la posibilidad de mejorarlo incluso, que incluso se les pone sus tanques de almacenamiento, se les mejora económicamente, porque va a ser un momento en que no van a tener agua, entonces se les tiene que llevar en pipas, se les tiene que estar proporcionando todos los medios para que el pueblo sea afectado al mínimo. Sí, apoyarlos lo más posible. Así es. Y en caso de ese tipo de obra que, como decías, en su momento fue la segunda o tercera cortina más alta del mundo, hay ocasiones en que nosotros mismos menospreciamos la capacidad y la profesionalización que tienen los ingenieros mexicanos, las empresas mexicanas. Pensamos que solamente en otros lugares del mundo se pueden hacer. Y yo he sabido de casos que incluso ingenieros mexicanos han ido a otras partes del mundo a desarrollar también proyectos de gran magnitud. ¿Conoces algún caso de ese tipo? Bueno, la mayor parte de las obras civiles que se hacen en México son hechas por mexicanos. Yo creo que la ingeniería civil que se maneja en México es de gran altura, de vanguardia. Simplemente la empresa CEMEX, CEMEX, CEMEX mexicanos, ha llevado su tecnología y la ha transportado a otros países. Ha trascedido fronteras. Ese es un caso realmente relevante. Por ejemplo, el ingeniero de la compañía ICA también, generalmente, siempre está construyendo fuera del país, en Latinoamérica. Entonces, la parte de la ingeniería civil es reconocida a nivel mundial. Entonces, aquí se desarrolló con empresas mexicanas, aunque también hubo empresas extranjeras, sobre todo para el suministro de algunos productos o algunos sistemas, ¿no? Como generación de turbinas, etc. Estas obras son tan complejas. Yo he participado en reuniones con todas esas empresas donde se establecen, digamos, todas las interrelaciones para el trabajo en equipo entre las mismas empresas. Porque finalmente hay puntos donde hay fronteras entre el trabajo que está haciendo una empresa y que está haciendo otra. De tal manera que tiene que coordinarse. Dentro de una empresa de estas, incluso los sistemas, hay, se puede decirse que, agentes viales para que puedan pasar diferentes camiones de diferentes empresas. De tal forma que no existan accidentes, porque es muy fácil que exista un accidente dentro de una empresa de estas. Y los famosos camiones, esos llamados yucles, son enormes camiones que son de tipo de volteo, que solamente se usan en estas presas. Tienen horarios y tienen momentos en que pasa uno y pasa otro y hay agentes de tránsito, semáforos, dentro de todo este complejo para poder construir una presa de este tipo. Sí, porque ese tipo de vehículos de carga, de carga pesada y de grandes dimensiones, también tiene ciertas características. Por ejemplo, tienen que transitar por caminos con pendientes máximas. ¿Por qué? Por el peso que llevan, tampoco podrían subir o bajar de una manera segura. Y además se tienen que hacer puentes y todo diseñado civil, porque para pasar, digamos, la maquinaria, que es sumamente pesada, ya cuando está la presa que se está poniendo, instalando ya la maquinaria, como son los generadores, los transformadores, son de cientos de toneladas. Entonces, los puentes deben estar reforzados, deben estar especialmente construidos para evitar un accidente, porque imagínate la pérdida de una máquina de esta magnitud son millones de dólares. Sí, y las personas que no se puede pagar. Y las personas que también se tienen que cuidar. Siempre es en cuidado de las personas. Actualmente todo se construye bajo normas de calidad. Sí, y cuidando justamente a todo el personal que está laburando con las normas de seguridad más altas también. Así es, y además hay especialistas que están supervisando que la obra se esté realizando bajo todos los procedimientos de calidad. Como las ISO 9000. Sí, y todas las, tanto de sustentabilidad como constructivas. Platícanos un poco de la ISO 9000, Javier. Bueno, básicamente la ISO 9000 es, las establecen todos los procedimientos y las bases para cumplir normas internacionales de lo que es los sistemas ambientales. Y ahí es donde está incluido todo eso que te hablo de, tiene que conservar la fauna, la flora y adicionalmente el ambiente, afectarlo lo mínimo posible. Incluso mejorarlo, si se pudiera. Es posible mejorarlo, ¿no? Siempre es posible mejorarlo. Claro, siempre es posible. Nada más que todo tiene un costo. Entonces tiene que haber un balance entre el costo y el beneficio. Porque finalmente no se puede hacer tampoco, digamos, puede decirse que soluciones tan costosas porque no va a ser redituable. Aunque una presa hidroeléctrica es una presa que es la que, de las que mínimo contaminan. La energía eléctrica que se genera por agua es totalmente sin contaminación. ¿Y para cuánto tiempo de servicio está considerada esa presa? ¿Por cuánto tiempo va a funcionar? Pues mira. ¿Su vida útil cuál es? No, es para que tengas una idea. Tenemos una planta, o sea, ha tenido una planta dentro de Comisión Federal que se llama Infiernillo. Como un dato así, claro que yo conozco, data de 1960. ¿En Michoacán? En Michoacán. ¿Cuánto tiempo tiene y sigue funcionando la planta? ¿Fue una magna obra también en su momento? Fue una de las mejores obras en Latinoamérica, las más grandes. Esta fue una obra sexenal, la del cajón, ¿verdad? Esta fue una obra sexenal y que precisamente se terminó dentro del sexenal. ¿Su periodo de vida de 50 años fácilmente lo va a tener? Más de 50 años, aquí es de 1960. Estamos en el 18, estamos como de 70 años ya con esa planta y yo te aseguro que tiene vida para otros 20 años. Casi 60. Claro que esa planta se ha ido modernizando porque finalmente los equipos se desgastan, hay partes que deben ser reemplazables como son las turbinas, como son las chumaceras, como son los devanados de los navegadores, todo tiene una vida útil. Entonces se tiene que modernizar, pero la parte civil se conserva intacta, ¿eh? Claro, también tiene su mantenimiento. Tú sabes que toda la parte civil requiere mantenimiento. Por supuesto, pero las otras son partes mecánicas. Sí, todo lo que son partes rotatorias tiene mucho desgaste. Tiene desgaste por fricción y por su uso, por su uso que es natural. Así es, yo tengo un hermano que es ingeniero mecánico y él ha hecho cambios en chumaceras completas a Infiernillo. Ah, Infiernillo, ha estado trabajando ahí. Sí. Y ahora, si nosotros estamos hablando de este tipo de obras tan grandes, tan importantes, tan impresionantes, consideras tú que en ocasiones hace falta que la población en general, todos nosotros, conozcamos ese tipo de obras que parece que se hacen allá lejos donde nadie las ve y no tiene ningún beneficio. Al parecer, los que estamos en esto conocemos de la obra, pero la población en general no sabe cuáles son los beneficios que tiene una obra de este tipo. ¿Cómo? Hace un tiempo estuve yo, me pasó este pensamiento que ahorita estás expresando. Mira, aquí cerca de Guadalajara existe una presa que se llama Santa Rosa. Por supuesto. Está aquí a la salida yendo a Tequila. Esa presa tiene exactamente lo mismo que tiene la presa El Cajón, además es un poco más pequeña. Y haz de cuenta que si tú haces esa presa, es como si estuvieras en la presa Hoover, de allá de Las Vegas. Y ahí en Las Vegas, ese es un punto turístico donde está generando más dinero por el turismo que entra a ver la presa, que por lo que genera la propia planta. Y ese es clásico, querer ir a tomarse la foto a la presa Hoover. Bueno, pues aquí tenemos el Santa Rosa, una planta que si realmente quisiéramos utilizarlo como algo turístico, se podría usar. Y ellos hacen paseos desde Las Vegas a la presa Hoover, de hecho de ahí se abastece Las Vegas. Entonces aquí lo pudiéramos hacer aquí en Santa Rosa. Que no había nada, no había ni siquiera energía para poder encender un foco. Y ahora tenemos un lugar en donde es turístico y se hacen paseos desde Las Vegas hasta la presa Hoover y los ingresos me imagino que deben ser considerados. Exactamente, sí, y la presa es muy bonita, la parte donde tú ves que está la salida ya de máquinas, o sea, el desfogue del agua de las máquinas, es realmente muy profunda y es impresionante esa presa. Pues aquí tenemos esta presa en Santa Rosa. Que se le pudiera dar también ese uso turístico. Digamos que el camino hacia Tequila fuera una desviación ahí, ahí se cobrara la entrada de esa presa. Y que no sea como ahora, que es un poco, es desaprovechado en el sentido turístico. No, no, la presa está funcionando, pero no turísticamente no se le da ningún uso. Entonces hay veces que no conocemos precisamente eso, que no sabemos ese tipo de obras, magnas obras que existen en el país y que, insisto, yo insisto mucho en esto, menospreciamos a la ingeniería mexicana y al profesionista mexicano que hace grandes cosas y grandes obras. Si me permites, Javier, voy a leer algunos comentarios. Omar Ruiz, saludos a Enlaces de la Construcción, saludos al ingeniero Javier. Aquí estamos siguiéndoles en Tepic, cerca de, justamente del cajón. Guillermo Fernández, saludos al programa de Enlaces de la Construcción. Aquí estamos siguiendo al ingeniero Javier, también de Tepic, Nayarit. Se me hace que tienes conocidos. Sí, tengo muchos amigos en Comisión Federal y fuera de Comisión Federal, las compañías eléctricas. Pablo Alberto Rubalcaba, saludos a Enlaces de la Construcción. Estamos viendo su programa, no nos dice de dónde. Pablo Alberto, muchas gracias. Valentín García, desde la colonia Analco, aquí en la ciudad de Guadalajara. Saludos, sería interesante que hablaran en este programa sobre las construcciones del Tren Ligero, el por qué dejaron peatonal una de las avenidas importantes de Guadalajara, como es la Avenida Alcalde. Ese proyecto del Tren Ligero es un proyecto muy interesante. Es un proyecto que se ha estado desarrollando durante varios años. Al parecer tiene algunos retrasos. El objetivo es que se concluya en esta administración estatal. Me parece que no va a ser así o tal vez inaugure parcialmente. Todavía falta, al parecer, 600, 800 metros para que la tuneladora concluya su trabajo. Y de ahí todavía ven otras obras importantes, aunque ya se han hecho pruebas con los vagones, que ya están algunos aquí en Guadalajara para el servicio de esa línea del Tren Ligero. ¿Por qué se hizo peatonal esa zona? Bueno, ahora se busca mucho que los peatones tengan un lugar por donde caminar, porque hay peatones y no hay banquetas. Ahora se trata de que sea así. Lo mejor es que todo el oro hubiera sido subterránea. Eso sería lo mejor. Sin embargo, lo que decías hace un momento, el costo a veces no lo permite. Tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance porque el presupuesto es limitado. Ahora el presupuesto de gobierno, todas esas obras que se hacen actualmente, ya no cuentan con los recursos que se tenían antes y se debe de ser todavía mucho más eficiente en el gasto, porque el recurso, insisto, es limitado. Y ahí va, trabajando. Me ha parecido interesante y esperamos en un futuro tener una persona especialista en esa obra que hemos hecho ya la invitación a algunos ingenieros de ahí. Sin embargo, algo particular que sucede es que no se puede hablar, si lo podemos decir así, del proyecto sin autorización del gobierno federal. Entonces, para ello hay que lograr tener primero esas autorizaciones para después que un invitado especialista o que trabaje actualmente ahí pueda asistir al programa, si es que desea hacerlo. Para ello tiene que solicitar un permiso federal. Y eso es importante. Normalmente en este lugar hay un comunicador que está asignado. Comunicación social es la que tiene que asignar y no permiten hacer las visitas de una persona que pudiera hablarnos más a fondo del proyecto. Tal vez una vez que se ha concluido se pueda. ¿Qué sucedió? Lo mismo con la presa del cajón. Esas son obras que se consideran de seguridad nacional y no se distribuye información técnica, por supuesto que no, de manera abierta, porque son obras que se consideran de seguridad nacional. Las empresas son una de ellas. Así es. Incluso están resguardadas. Están resguardadas también. Y hay personal militar actualmente, hay personal militar. Seguridad nacional, justamente. Sí, en algunos lugares hay gente de seguridad especialmente pagada para cuidar. Claro. No hay disponibilidad de... ¿Durante cuánto tiempo estuviste colaborando en la presa del cajón? ¿No obras ahí, Javier? Aproximadamente como tres meses ahí en el cajón. Después ya cuando la planta entra en servicio, pasa a Comisión Federal y seguimos nosotros trabajando. ¿Y tú fuiste específicamente para lo del cableado? Para lo del cableado, pero como mi especialidad era protecciones eléctricas, entonces generalmente forma parte del sistema de presiones eléctricas de Comisión Federal y ahí tenemos en gerencia... Porque es una mezcla de obra civil, obra eléctrica, electromecánica, etcétera, etcétera. De comunicaciones ahora también. Sí, yo mi especialidad son protecciones eléctricas, que es una rama de la ingeniería eléctrica muy especializada y de alta ingeniería. ¿Ahora tiene sistemas modernos como sistemas, no sé si se le llame así, sistemas de monitoreo modernos? Sí, claro. ¿Que no se tenían antes? Bueno, ya Comisión Federal tiene muchos años que se maneja la información de una manera digital. Entonces, es posible la planta manejarse en forma local o en forma remota. Ah, remotamente. Así es, entonces generalmente son plantas que trabajan... O sea, se monitorea ahí y se monitorea también remotamente. Remotamente, sí. Incluso aquí en Guadalajara hay un centro de control de energía donde se están monitoreando las plantas, todas las plantas de la región de forma remota. ¿Qué otras obras se tienen que hacer adicionales a una presa? No solamente las propias de la presa, sino fuera de la presa, que son estaciones de, ¿cómo le llaman? Eléctricas también, después del cableado o las torres eléctricas que llevan la energía. ¿Qué otras obras conlleva alrededor, obras eléctricas específicamente, alrededor de la obra, de la planta, de la presa del cajón? ¿Obras adicionales? Generalmente, ya en la obra, aparte de lo que es la parte civil de la presa y los generadores, generalmente, por ejemplo, en este caso, toda la planta está en forma subterránea, está dentro de una montaña. De tal forma que tú, si pasas en un helicóptero, no se ve la planta eléctrica, nada más se ve la presa. Y en cierta parte vas a ver la salida de cables a una subestación transmisora, y ahí son las obras adicionales de las que tú hablas. Porque generalmente, si no se tenía pensado, digamos, hace 10 años construir una planta ahí, entonces las obras, por ejemplo, aquí en Guadalajara o en Tepic, no estaban preparadas para recibir esa cantidad de energía. Entonces, tienen que hacer ampliaciones, por ejemplo, aquí se amplió una subestación que se llama Tecistán, para poder recibir la energía que viene del cajón. Y incluso se tienen que meter líneas adicionales para poder captar esa energía. O sea, ya no tienen la capacidad. En ese momento no la tienen, entonces se tienen que ampliar, para que forme parte de lo que es la red nacional. Y precisamente en la especialidad en la que yo me desarrollé, se tienen que hacer cálculos muy complejos a través de computadoras, que manualmente no lo puedes hacer porque sería prácticamente ineficiente que lo hicieras con una calculadora. No puedes hacer esos tipos de cálculos. Entonces, se hacen cálculos a nivel de todo el área para poder hacer ajustes de los equipos para poder recibir esa energía que antes no existía. ¿Cuál es el alcance de la energía que se produce y hasta dónde se lleva esa energía? Generalmente toda la energía se lleva a todos lados. O sea, la energía eléctrica es como si fuera, digamos, algo, como si fuera tu sistema circulatorio. O sea, si tú de repente empiezas a hacer ejercicio con este brazo, entonces el corazón te empieza a enviar un torrente sanguíneo hacia allá. Es una red. Es una red. Entonces, si tú, por ejemplo, en este momento necesitas energía en Lázaro Cárdenas, la energía de aquí del cajón se va hacia allá. Ah, se puede llevar hacia allá. La zona metropolitana porque puede ser la más cercana. Así es. Se puede llevar hasta Michoacán o al norte del país también. Sí, y tú no sabes de dónde te está llegando la energía que estás consumiendo, por ejemplo, allá en Tuxla Gutiérrez. Probablemente te esté llegando la energía desde el cajón hacia allá. Aunque sabemos que generalmente los centros de consumo más importantes son los que reciben la energía. Por ejemplo, en este caso aquí, el centro de consumo que más se aprovecha de esa energía es aquí Guadalajara y en Ciatepico hacia Mazatlán. Pero si, por ejemplo, aquí la energía también llega de Manzanillo, entonces si sobra esa energía se manda hacia la Ciudad de México, que es, digamos, la ciudad más importante. En Manzanillo se produce energía pero con otro tipo de planta, ¿verdad? Sí, ahí son plantas termoeléctricas. Termoeléctrica, ¿verdad? Que está en Manzanillo. Sí, ahí se produce con gas o con combustóleo. ¿Y qué otro tipo de plantas tiene? Actualmente la mayor parte de las plantas son termoeléctricas, de gas e hidroeléctricas. Y actualmente ya se están haciendo plantas sustentables como son las eólicas. Sí, sí. Pásate, cuidado con el cable, arquitecto. Abajo en tu pie. Tenemos también la visita. ¿Qué gusto? Salve. Arquitecto, ¿qué tal? Por favor, si gustas acercarte un poquito más hacia el ingeniero. ¿Estamos bien con la cámara? Un poquito más acá. Eso, muy bien, muy bien. Bien, tenemos también la visita, bienvenido, del arquitecto Gerardín Chávez, que tiene un proyecto muy interesante llamado el Aula Cubo. Es un proyecto que queremos, desde hace algunos días que tuve a un invitado aquí en el programa, que hablando de infraestructura educativa, tocó el tema del Aula Cubo. Me pareció muy interesante y me dijo, yo conozco al arquitecto que lo ha desarrollado, el arquitecto Gerardín Chávez. Tiene mucha experiencia en el ramo de la arquitectura, pero sobre todo en el ámbito escolar, ¿es así, arquitecto? Sí, es la especialidad. Es la especialidad. Él es egresado de la Universidad Autónoma de México, del Campus Aragón. Trabajó como supervisor en CAPSE, donde ahí justamente estuviste trabajando de lleno en el ramo de la construcción de escuelas. Y con el tiempo constituyó la empresa Taller de Arquitectura Integral SASB, donde ha desarrollado proyectos y obras de espacios educativos, pero siempre enfocado hacia la sustentabilidad. También es miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco, y participó en el proyecto Aula Sustentable para el Gobierno del Estado de Jalisco. Y de ahí surge el Aula Cubo. Sí. El Aula Cubo es un tema muy interesante porque es un prefabricado, se le puede llamar así, que se puede hacer en obra, ¿cómo lo denominas? Doméstico. Doméstico. Sí, porque el prefabricado que conocemos es industrializado, 100%. O sea, se fabrican en plantas, grandes paneles, todas las piezas se llevan a obra en trailers, en vehículos de alto peso. Pero este se desarrolló precisamente para que se trabajara con la gente que normalmente nosotros contratamos. Tenemos, por ejemplo, mucha obra foránea, que son pueblitos allá, recónditos, imposible meter vehículos de este naturaleza. Pesados, las carreteras no sean apropiadas y todo. Entonces, la idea es que se pudiera hacer ahí mismo. Exactamente. Con la misma gente que nosotros contratamos. El albañil. El albañil, el diario, incluso el local, el sombrero, ¿verdad? Muy ranchero, no pasa nada. Puede fácilmente adquirir la medida para desarrollar. O sea, no necesariamente tiene que ser un albañil, sino puede ser una persona que se le capacita para desarrollar los elementos que se requieren para la fabricación del aula cubo. Es correcto. ¿De dónde surgió tu idea del aula cubo? Lo que pasa que al trabajar para el gobierno, todo el tiempo estamos en competencia económica. Todo el tiempo. El gobierno quiere lo mejor con lo más barato. Los concursos, fundamentalmente, están basados en eso. En que gana la oferta solvente más baja. Y eso siempre nos lleva a tener a veces, desgraciadamente, este producto... A ser muy creativo. Sí, muy creativo. Muy creativo. Algo que funcione, que aparte sea económico. Aquí el ingeniero fue muy razonable con su expresión creativos. Sí, qué bueno, qué bueno que sale al quite con eso, porque si no, me puede ir de boca diciendo cosas que no. Pero la verdad es que sí, teníamos que resolver esa cuestión de hacer algo, un buen producto, con poco dinero, y que además tuviese todas esas bonitas características que ya conocemos de la sustentabilidad. En lo social, en lo económico y en lo ecológico, que ya no es moda ahorita. Ahorita es una necesidad tener que atender nuestro medio de manera más amable. Hemos sido muy agresivos, muy hostiles, con la flora, la fauna, con toda clase de cuestiones naturales. Y la estamos desgraciando. Entonces, estos sistemas, este sistema en particular surge a raíz de estos objetivos. Primero, atender la cuestión social, que sería el trabajador local. El usuario, por supuesto, que son directivos y alumnos. La entidad administrativa, en este caso sería Infejal. Infejal, sí es Infejal. O gobierno. Y, por supuesto, los constructores. Entonces, estamos hablando del aspecto social en tres campos, tres áreas. Y esos cuatro se le optimizan sus tareas, sus trabajos, ¿verdad? Y luego tenemos lo económico. Lo económico, pues, que sea más económico de lo que hemos venido construyendo normalmente. Y luego lo ecológico, que sea amable al ambiente. Por ejemplo, el edificio de concreto que Infejal tiene como prototipo de hace casi 50 años, es un llamado U1C por un nivel, U2C por dos niveles, y son de concreto. Son edificios muy robustos, fuertísimos, excelentes edificios. Pero resulta que se llevan casi medio bosque en cada edificio, si me entienden, por la simbra. La simbra que tiene que ser de madera, ¿verdad? Uno hace un edificio, por ejemplo, de 30 metros de largo, tres aulas o cuatro aulas, y uno gasta, casi se lleva medio tráiler de madera para poder simbrar todas esas columnas y losas. Y es una madera que nunca más se recupera. Se usa unas dos, tres veces más y se tira a la basura o a la leña. Sí, no, se quema. No sé si es un crimen o se quema. La gente se la lleva y se la lleva para poder hacer... Para leña o ladillos. Pero para mí ese es un crimen. Ese es una tontería muy grande. Ahora, ¿dónde está la sustentabilidad? Y en tu proyecto se utiliza madera, pero se queda ahí, ¿verdad? Es correcto. Sí. Queda inserta en la loza de entrepiso, en caso de ser dos niveles, o techo, si es de un nivel. Y este es un material, es el único material que tenemos de origen orgánico, ¿verdad? En la construcción no hay ningún otro. La madera es el único que fue vivo una vez anterior. Pero al utilizarlo ya en la construcción, lo tiramos a la basura. Entonces, en el caso de la basura cubo, lo dejamos inserto porque es una simbra. Y forma parte de la estructura. Forma parte de la estructura y forma parte de su estética, de su ambiente, de su aroma. Es algo muy importante. Sí, la madera da un aroma para siempre. Precioso, así es. Y ayuda también para la temperatura. Exactamente. Es este, bioclimática. Es un maestrante térmico. ¿Qué materiales utilizan además de la madera, el concreto? Por supuesto, el cemento, que para mí ha sido un invento maravilloso de los últimos dos siglos. Y este, porque es un polvo que al ponerle agua se hace piedra. Es increíble. Y la resistencia, uno puede medir las resistencias. Entonces, en el caso nuestro del agua, lleva una serie de paneles, les llamamos piedras. Bueno, estos paneles forran una estructura de metal. Jalisco tenemos maravillosos soldadores. Son excelentes. De hecho, de aquí se van a otros estados, a otros lugares a soldar edificios altos, edificios de gran tamaño. Sí. Y además no hay muchos, ¿eh? ¿Mande? Y además no hay muchos soldadores, ¿eh? Son... No, porque se los llevan. No, y no hay muchos a nivel... No hay muchos soldadores en el mundo, ¿eh? Que realmente conseguir buenos soldadores es una... Es una... Es una... Si, aquí tenemos muy buenos y calificados. Sin embargo, con este sistema no ocupamos ese soldador calificado. Sería lo ideal. Pero, ¿qué cree? ¿Podemos contratar al herrero de la esquina? Y eso puede ser. Esa es la maravilla, porque la estructura también está diseñada por contubulares, de tal modo que un herrero la puede trabajar sin problema. O sea, buscamos a alguien que pueda hacer una herrería para una ventana. Exactamente. O sea, los materiales son los míos, que ellos usan para la herrería. Sí, señor. Buscar la sencillez. Sí, así es. Esa fue otra de tus ideas. Sí, ¿te acuerdas cuando decía que en lo social el trabajador también forma parte de este proyecto? Sí. Eso, eso es. No tenemos que traer un calificado, ¿verdad? Y... Se puede entrenar al local. Se puede entrenar, así es. Capacitar. Entonces, esta piedra forra toda la estructura y conformamos con módulos este cubo. Ajá. No sé si puede verlo. Bueno, no podríamos transmitir la fotografía, pero sí, posiblemente... La podemos escribir. Posteriormente la podamos pasar. Sí, en el video. Así es. Y es importante lo que me comentas, porque además de eso, ¿es escalable o estoy equivocado? ¿Podemos hacer un aula, dos, tres, irlas contando? No, puede crecer en los cuatro direcciones. Ah, bueno. Sí. Y hacia arriba a dos niveles. Y hacia arriba a dos niveles. Bueno, podría ser más niveles. Habría que recalcular la estructura para otros dos, tres niveles. Ahora, lo más importante que me parece, aparte de, por supuesto, el desarrollo de este gran proyecto sustentable, que da trabajo a las personas de la comunidad donde se construye, que permite tener la facilidad de que sea escalable, que busca que sea, ahora se le dice, amigable con el medio ambiente. Sí. Además de eso, lo que me pareció muy interesante es que ya no solamente estamos hablando de un proyecto, sino que ya se está ejecutando. Es verdad. ¿En dónde? Platícanos, arquitecto. Bueno, inicialmente, como no hubo mucho eco en el gobierno con esto, ellos traen ya su onda, su... Sí, tristemente. Su modelo de escuela. Sí. Y es muy difícil penetrar esto. Ponen demasiada traba. Aún cuando uno le dice, bueno, ustedes están promoviendo la sustentabilidad, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Observa, por lo menos ves. Sí. Sí, la conozco bien. Y no mal le dan a uno el avión, ¿verdad? Sí. Pero no. Bueno. Pero tú tuviste una gran oportunidad. ¿Con quién y en dónde? Con la Universidad de Guadalajara. Nuestra benemérita Universidad de Guadalajara. Bendito Dios por la Universidad de Guadalajara. Sí. Me dieron apertura. Creo que ellos vienen con esta, no quiero decir política, sino... ¿Disposición? Disposición, sí. A estas materias de la sustentabilidad. Y yo creo, al mencionar el término y demostrarles que había cierta proyección en esto, lo aceptaron. Y se está construyendo... Bueno, además arquitectónicamente está un tamaño, está bastante... No, 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 no. O sea, el arquitecto también tiene esa gran facilidad de ser un excelente arquitecto. Tiene una, digamos, una perspectiva muy moderna. Por supuesto, por supuesto. Ya no es la caja, ya no es la escuela tradicional. Las espanas están muy bien diseñadas. O sea, no solamente hay que hacer las cosas bien, sino, dice el arquitecto, que también bonitas. Bonitas, sí. Es importante. Y toda la universidad da la oportunidad. ¿Y en dónde se está construyendo? Platícanos en estos últimos minutos que tenemos. Gómez Farías es antes de llegar a Ciudad Guzmán. Gómez Farías, Jalisco, en el estado de Jalisco, es uno de los estados de México, para los que nos escuchan fuera del país. Es un municipio, Gómez Farías. Gómez Farías. Se está construyendo un laboratorio granja para la investigación sustentable, curioso. Ah, entonces ya... No, qué bueno, ¿no? Porque se reúnen las dos cosas. Ya de proyecto pasó a la realidad. Yo quiero hacerme una pregunta. ¿Qué, económicamente, con la tradicional, cuál da la diferencia? Punto 90 de una tradicional. O sea, punto 90... Es un 10% menos. Es correcto. Un 10% menos. Un 10% menos. Entonces, ¿hasta eso tiene también? Sí. Que tiene más... Sí, es rápida, práctica. Y ya está en construcción, ya está en ejecución. Es correcto. Y en unos días más, el arquitecto nos ha permitido, nos ha invitado a hacer una visita justamente a la obra. Ya estaremos platicando también directamente en ese lugar. Sí. Y nos traemos algunas imágenes del Aula Cubo. El Aula Cubo, que es un proyecto muy interesante. ¿Vitas? Insisto que... ¿Te interesó eso? Por supuesto. Interesante que, además, arquitecto, esta tecnología, que se puede decir, no es nueva. En realidad no. Pero es aplicable de una manera sencilla. Es decir, eso sí. Y se puede desarrollar en la comunidad a la que se llame. Sí, señor. Así sea en la comunidad más lejana, que necesita nada más los materiales, que es el acero, que son perfiles sencillos comerciales, se le puede llamar así. ¿Tubulares? ¿Concreto? Concreto. Jalcreto. Jalcreto. Hemos desarrollado un concreto ligero. Ah, o sea, que ya te hemos hecho pruebas. Jalcreto. Con jalcreto, con perlita, con tesontle, o sea, materiales ligeros. O sea, también en eso hay alternativas. Le da mayor frascura y es más ligero. Es correcto, sí. ¿Madera? ¿Y el colado este se hace que en una...? En un panel. Ahí se hacen paneles ahí mismo. No, en un molde. Molde, que le llamas piedras. Es un molde metálico. Ok. Este molde hace la maravilla en cuanto a las ventanas que yo quiero colocar. Pueden cambiar de lugar y se puede hacer diseño. O sea, no es un proyecto fijo, sino también se puede... El molde es como tipo Lego. Exactamente, se presta para poder diseñar la misma ventana como uno quiera, porque el molde ya está preparado para nueve cuadrantes y esos nueve cuadrantes usted los maneja como quiera en cuanto a su ventana. Aquí hay ejemplos de eso. Hay ejemplos y hay fotografías al respecto. A lo que quiero llegar, arquitecto, ya se está haciendo, ya es una realidad. Ya es una realidad. Es un proyecto que la Universidad de Guadalajara ha permitido realizar. Así es. Y que es el, digamos, la universidad, como en muchas otras cosas, va a ser ahora sí que pionera en ese tipo de desarrollos. Pero lo que quiero decir es, ¿exclusivamente para escuelas o se puede utilizar para otro tipo? No, no, esa es otra... Es otra ventaja que tenemos. Fíjate que me ganaste la palabra porque me gusta la parte arquitectónica. Pues ya estás viendo un negocio, ingeniero. Ya me conoces. Ya estás viendo el negocio, aquí tenemos la patente, así que si cualquier cosa tiene que pasar primero por el arquitecto. Es que tiene una arquitectura que en un momento va a poder ser por una parte en la casa. Sí, sí, sí. Y de hecho aquí hay fotos de una casa. Así es. Una señora gringa me permitió... Ay, perdón. Norteamericana. De cariño. De cariño les decimos gringos. Arquitecto, si a alguien le interesa, en alguna parte del mundo donde nos están escuchando, llevar tu proyecto se puede. Sí, sí. ¿Vamos y capacitamos? ¿Por qué no? Sí, me encantaría eso. Esta solamente es una parte de lo que vamos a hablar posteriormente. El arquitecto nos debe otra visita para hablar de una manera más... De una manera un poquito más al respecto. Con todo gusto. Y si ustedes me permiten, voy a hacer, a leer un par de mensajes. Pablo Alberto Rubalcaba. Saludos a las de la construcción. Estamos viendo su programa. Nos dice Pablo Alberto de dónde. Gracias. Valentín García. También nos decía que nos estaba mirando de una colonia de aquí, de Guadalajara. Me gustaría mucho, arquitecto, que en una posterior visita nos puedas platicar más al respecto, porque este es un tema que da para más. Ya habíamos comentado en una reunión previa que tuvimos que es sustentable, no nada más por decir el uso de los materiales y el estar aprovechando, como bien decías, la madera que por lo general se pierde, se desperdicia, se tira, se quema y se desaprovecha totalmente. También acero, que es un material que a la larga es un material reciclable, concreto, que es un material, y no solamente concreto, algunas otras alternativas, que es un material que definitivamente tiene una durabilidad excelente, que puede, creo que, tal vez, mantenerse durante 50 años y no le pasa absolutamente nada. Así es. Y es, pues, muy versátil, muy versátil, es, y lo podemos utilizar también para oficinas, casas, oficinas, oficinas de campo, escuelas, ¿qué más? ¿qué más? Clínicas. Clínicas. A mí se me ocurre, bueno, tú estás poniendo el tema, digamos, en forma rural, pero aquí pudiera ser en la ciudad, alrededores, si estos paneles los construyes en un lugar específico y nada más los llevas, pues la construcción debe ser muy rápida, ¿no? De hecho, es que los construyes en la obra, aunque sea aquí en Guadalajara. No, digo, puede ser que sea en la obra, pero puede ser que no sea en la obra, ¿no? Sí, claro, de hecho, el proyecto fue realizado para una escuela urbana, de ahí los materiales. Cuando hablo de rural, es por la facilidad que nos han dado más bien afuera, aquí en Ciudad están muy... Porque ya seguimos mucho con el método tradicional, difícil cambiarlo. Sí, exactamente, está muy endurecido el sistema, pero fue diseñado para urbana, porque yo en rural haría más investigación para poder forjar otra estructura y otro panel, pero el mismo diseño, ¿sí me entiendes? Sí, porque se ve que se acopla uno con otro, ¿no? Así es. Ya lo dijo hace rato, tipo Lego. El tener un diseño tipo Lego me permite manejar también los diferentes materiales que pueda haber en la región. O sea, por ejemplo, Mazamitla, la madera es su material básico, ¿por qué no hacer los paneles, un panel solo madera y nomás insertarlos igual? La estructura igual, troncos de madera, morillos de madera, y tenemos un aula cubo, pero con sistema regional, con materiales regionales de la región. En la costa, yo no pondría concreto, en la costa a lo mejor hay una entramancia con varas, ¿cómo se llama ese? Bambú. Bambú o la madera de la palmera de coco. Así es la palmera de coco. O sea, en fin, la maravilla de esto es que, ya lo dijeron, es versante. Y puedo, en la zona norte, tenemos también otros materiales que a lo mejor aquí no son muy usuales. La cimentación sí es tradicional, ¿verdad? Eso sí, sí, podemos, este, no le dimos mucho sentido a cambiar una cimentación que ha funcionado muy bien, zapatas, la corrida, zapatas aisladas. En otros casos, cuando es muy pedregoso, pues la piedra. Pero de ahí para arriba podemos llevar a cabo este sistema con una facilidad y una efectividad. Pues esperamos que nos permitas la visita a tu obra para poder desde allá hacer nuestro reportaje, como ya lo habíamos platicado, para hablar un poco más al respecto. Y entonces sí poder a nuestra audiencia transmitirle también imágenes, imágenes reales de ese proyecto que ya resultó realidad. Ya no es solamente un proyecto, ya se está construyendo, ya la patente ya está registrada, ya no es posible, como el ingeniero desea hacer negocio, pero sí le podemos vender, no pasa nada. No, 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 lo que pasa es que fíjate que... Está barato, no, 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 eso es lo que hace falta en México, patentes. Claro. Porque una vez que tienes la patente, la puedes vender, o sea, no vender la patente, sino vender la aplicación de tu patente, lo que se vende. Y podremos continuar platicando en otro programa, si tú lo deseas, arquitecto. Gracias, ingeniero, seguro. Vamos a estar trabajando en esto, unos días más posiblemente lo podamos hacer, ya dependeremos de tu agenda también. Bien, agradezco mucho tu visita y sobre todo, te digo, haremos ese reportaje en campo para que nuestra audiencia conozca algo más del aula cubo. Si ustedes en alguna parte del mundo nos escuchan, también lo podemos hacer en Alemania, también lo podemos hacer en Inglaterra, también lo podemos hacer en los Estados Unidos y, por supuesto, Centro y Sudamérica, cualquier parte de la República. Si ustedes desean comunicarse con el arquitecto Gersaín Chávez, déjenos un mensaje en nuestra página de Facebook y hacemos el contacto con todo gusto. Agradezco mucho la visita de nuevo, arquitecto. También agradezco mucho el apoyo del día de hoy del ingeniero Javier Ángel de León, quien estuvo hablando durante la primera hora de un tema muy interesante, que es la Presa del Cajón, una magna obra que se realizó hace algunos años y que es emblemática, sobre todo, para obras realizadas por la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias por tu apoyo y por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos ustedes. Esto es Enlace a la Construcción y yo soy Octavio Novoa, para servir a todos ustedes. Gracias por escucharnos una vez más. No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web, Enlaces de la Construcción.